Sonido, energía Por el nivel que tiene gigante Por el nivel que tiene gigante Sonido, energía Tristas y mechas dos Tristas y mechas dos Y me mata el dolor Y me mata el dolor Y no quiero llorar Báilele, organización de la nueva era De mis parables morales Y su pequeña, tía colexa Ayangroquí Baila, moza, baila, moza Que estoy a punto de estallar Que estoy pensando solo en ella Si mi alma quiere, soy yo, sabe Pero mi orgullo no la deja Mi dolor que tengo que aguantar Porque no quise retenerla No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir al fin Y que porra la historia Un reino No sé quién de los dos será Y quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor Estás escuchando al grupo Jujuy El Con sentimiento Y carneta En conérico Johnny Martínez La nueva era Báilale Y pesques En Indianapolis Y la nueva era De ciudades La muñequita La más bonita De Elizabeth y Jersey Yo no podría resolver Pero es de todo este problema No, no sé quién de los dos será Quien se pueda rendir al fin Y que porra la historia Un reino No, no sé quién de los dos será Y quien se muera por la ansiedad De volver a la gloria De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Triste que me hizo Y me mata el dolor Y no quiero, no quiero llorar Y nuevamente El famoso chamaco Desde Ocotequila La bella Y toda la nueva era Por la Noregon Sonido Energy 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 Gracias.